Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Por abuso sexual en niños, hubo 555 condenados en dos años, según la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial. Esta noticia había informado de que el Departamento Central era el primer departamento con más casos de condena sobre abuso sexual en niños. Y bueno, en segundo lugar ya está el Departamento de Itapúa, después seguido en tercer lugar por Alto Paraná. Es así que el Ministerio Público hace muchos años y más aún teniendo en cuenta que desde el año 2017 tenemos una nueva ley sobre abuso sexual en niños. Esta ley 6002 del año 2017 modifica el artículo 135 del Código Penal y amplía de una manera llamativa la expectativa de pena a personas que participan del hecho punible de abuso sexual en niños. Es decir, de haber sido el tipo base anteriormente en el Código Penal de tres años, hoy va de cuatro a quince años. Entonces estamos hablando de penas importantes y bueno, el Ministerio Público, quien tiene la carga de probar los hechos contra una persona que se les indica como participante de un hecho punible, está haciendo una ardua tarea para recolectar la información, recolectar los elementos probatorios y así poder en juicio demostrar. Es decir, destruir el principio de inocencia de que goza cualquier persona sindicada como autora o participante de un hecho punible. Ese es el trabajo que la Fiscalía hace tiempo viene haciendo y más aún teniendo en cuenta que es un hecho punible bastante grave. ¿Se tienen números? Bueno, en realidad, según esta noticia, hablaba de que en el año 2017 en Itapúa se han condenado 44 casos de abuso sexual en niños y en el 2018 53 casos. Para nosotros eso es muy importante. Ahora sí, aclarar que muchos casos están en proceso, otros casos los supuestos autores están prófugos, es decir, en estado de rebeldía. Y bueno, algunos ya están a punto de llevarse a cabo el juicio oral. Entonces, estas estadísticas van a ir aumentando. Itapúa es el segundo departamento con mayor cantidad de sentencias. Se registraron 44 condenas en el 2017 y en el 2018 unas 53 penas por el referido delito.